Miren quiénes nos vienen a visitar por aquí, pero que los van a ayudar no creo. ¿Qué? ¿Las de fobial pues? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bajo cámara? Contra las arreglas tres vienen Aparte, aparte hagas un lado mucha voz El casco la protección es la más importante ahí venían las chicas plus que andaban en acción allí así de que allí la pueden ir a visitar en el canal propio de ellas chicas y porque aprendían aprendiendo de ella cuando aprendiendo entonces ahí se pone muy nerviosa de ella bueno y para ti es que van a una canción dice así a capela pero como carlos no trajo la como la cortina para tocar aquí mire para que se pongan más motivados los muchachos no porque para allá si es que venga para que no la van a trabar hasta me voy a comprar ya para oírla cantar mira viejo no no le da no otra viejo yyyyyyyy no hombre quiero morirme de una borrachera porque esto de amarte me trajo problemas a través del gato ya miro tu cara las ganas de verte no se van con nada tengo mucha prisa por ir a buscarle luego me arrepiento me gané el coraje fue la decepción más grande que he tenido lo que tú me hiciste lo peor que he vivido como dice señor cantinero tú sabes de penas a los cuantos tragos me olvido de ella ella me cambió por unas monedas hoy quiere volver mejor que no porque ya no quiero saber de su vida recortar sus besos solo me lastima a través del vaso bueno pero por ahí más o menos a que no se la puede bien se la va a prender más delante y la va a cantar con guitarra y esta vez para siempre pero la esa muy bien sería fatal esta esta a bueno es una total sería fatal no me la puedo después va al pati después de la pati va a ir la la fatima con una canción esa bicha se tira con un... ¿Va a gastar una ahí va? No, ya en este video se va a gastar una Va ¿Cuál es la cubeta? Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma Y me tratas más ¡Ante mi Dios! No te podía jurar Cuanto te quise y te quiero ¡Hija mía! ¡Hija mía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya, vaya! Solo de usted me acuerdo Usted la vez pasada le dijo ¡Adiós! ¿Qué? ¿Ah? ¿Usted qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya te dije! ¡Va a gozar! ¡Adiós! Ese elmer como que cosquilla le hacían a... No, tú le haces así, ves, le cuadra así, le hace... Si, tío le dicen... Ajá, y es listo, ese maestro. Ese elmer, ese elmer goza cuando le haces así. Hasta la cinta negra puede. No está muy grande. No oíste lo que le dio a ti, va, a Enrique. No. Yerda le dijo. Ah, yerda, agarante, yerda. Sí, hombre, él le dice. Agarra algo, hombre, él le dice. Va a creer enojado porque él está trabajando. No, pero ahí pueden ver el avance del trabajo, ya, miren, la diferencia entre tú y yo. Miren, ese gran tope que estaba ahí, ahí va. Y salió ahí otra, otra media bolsa, don Javier. Es probable. ¿Cuánto tenemos allá? Todavía hay como una cubetada. Pero algo se ha hecho. Bueno, ya vamos a ver cómo queda, va. Vamos a ver cómo queda. Ahí es muy grande, este, Pati. Pati información. Chiquita está buscando ahí para esto. Vaya, aquí rellenen ustedes de los huesos. Mira, no es por nada. ¿Pues eso? No es por nada, pero la gente sí va a poner contenta con esto que hemos hecho aquí. No es por nada, pero es por algo. Si machi pone amigo no va a traer una soda. ¿Por qué? Se va a acordar. Llamberito machi se va a acordar todo. Aquí deje gusto, te va a traer soda. Ajá. Si. ¿Puedo le dejar que trae una soda? ¿Quién quiere apostar? No, yo no le dije a él, amigo. Ahí le pondré una soda, amigo. Ah, si es así, le trae. Adiós, amor, me voy de ti. Eso es para siempre. Vaya arroz. Vaya, tengame, vaya. Vaya, yo quiero coger la cámara. ¡Siga! 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 Miren que la unión hace la fuerza. En un ratito cómo está avanzando. La mezcla solo de... ¿Por qué? Si, ahí tiene fraguada ya la mezcla. Huesos. Allá se ve el... Allá se ve el... Y que no vayan a creer de que nosotros vamos chiches para hacer estas cosas. Ahí está, miren eso, loca. Y ahora tiene lista el... Mr. Bon. ¡Adiós, amor! Te vas de mí. Y esta vez para siempre... No me la puedo. Mira, mira. el hueso cuando llegan la canción que me echa que el día yo a que al mirar a la gente a ellos con una rola que me eché yo pero yo ni sé cómo es que me salió pues en broma está diciendo yo tan contento que mentí con la canción no pero te estaba cantando aquí me preguntaba por qué está cantando con tú me dijeron ahorita aquí no es que estoy contenta porque el día que tiene canción y no saben que él me puso de penitencia que volver a cantar esa canción tengo que aprenderme otra entonces mi modo tengo que aprendermela ahí espérenla muy pronto va a salir un disco no hombre yo voy a grabar un disco yo no sé chula andar en el campo mucho ¡Muchajos! 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 Vamos a tener algo muy bonito que... No, es que es algo, 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 algo real. Miren. Para los que anduvieron jaraleando, como jaraleamos nosotros aquí chuladas. Miren, vendiendo balas a la montaña a buscar a Nona, en los potreros. Miren que chulada. Bueno, nosotros hablamos así aquí, ¿verdad? Como buen salvadoreño. Miren. Cuando uno hay una salona reventada, te vea con una gran hambre uno. Y está madurita. Aquí, donde quieres, mira esto, mira. Es una belleza. Y así como ven aquí, hay una reventada de Andrés por ahí, pero... Aquí nadie se las... Se las lleva solo el dueño. Es lo bonito. Y respetan. Bien hermoso, la verdad. Hey, también salen dos cubetadas más todavía, Adolfo. ¿Ah? Hasta en dos cubetadas más todavía. Casi, casi se van a rotar. No, que no, pero casi. Así es de que... Ahí va la cosa ya. Caminando. Prácticamente creo que con lo demás que se haga, se termina, queda terminado. Bueno, regresamos con otro video. Chau. 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 Chau.